Como dice el Pastor Álvaro, nosotros únicamente vimos a aprender. Aprender, ¿verdad? Pero este aprendizaje no creo que no es siempre primaria, sino que nos llevamos, todo de Cuba nos llevó mucho más allá. Nos dio un doctorado, un doctorado en amor, un doctorado en servicio, un doctorado en fe. Nos dio un doctorado de vida, de verdad, de entrega, de servicio, de amor, de todo. Nos vamos llenos, nos vamos completos. Bendecimos al pueblo de Cuba, porque nosotros venimos a aprender. Y nos hemos llevado a la gran edición, ciertamente hubo mucho trabajo, pero nosotros queremos ser obreros. Si de verdad creemos que Jesús es el Cristo, tenemos que ser obreros, trabajar. Sabemos que Él es el que hace la obra, pero mientras que nosotros estemos aquí, las piedras no nos dan. Eso es lo más importante. Entonces, decían, ¿de dónde viene? ¿Del terremoto? Sí, el terremoto no es lo más importante. Pero lo más importante es que usted conoce que Jesús es el Cristo, ¿verdad? Y su familia, una pastora de remoto, no una pastora de remoto, pero que Jesús es el Cristo. Yo tal vez nunca pensé en salir de mi país, ¿verdad? A lo mejor yo tenía una vaga, no sé, un vago sentimiento de salir de México, a lo mejor a pasear o a hacer otra cosa. Cuando me dijeron que venía a Cuba a rastrear, yo sin pensarlo dos veces, levanté mi mano, sin haber pedido consentimiento, sin haberlo pensado con mis cosas, con mis hijos, volví a verlos y me dijeron, ¿sabes qué? Ven, vas a estar bien. ¡Aleluya! ¿Vas a estar bien? ¡Gloria a Dios! Así, y aquí estamos. Le damos gloria a Dios por estos momentos. Sabemos que ella lo tenía preparado. Le decimos al pueblo de Cuba, todos los latinoamericanos, todos los latinoamericanos, en la América, pudo ver, ¿verdad?, que sea en Cuba, sea en Argentina, sea en Chile, sea en Bolivia, en donde sea, que el problema es uno. Pero gloria a Dios que la solución también es una. Que Jesús es el Cristo. ¡Amén!